Vale, vale gente, vamos con la última hora de Haaland y el padre de Haaland porque dejó caer un bombazo Después del robo que le metieron a Haaland ayer, madre mía, de robo en robo, pero bueno, vamos al video Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid y de Erling Haaland porque Haaland ayer le robó Messi No, obviamente le robó otra vez el de Betts y el Balón de Oro anteriormente que dijeron que el PSG presionó para que Messi ganara el Balón de Oro Le robaron a Haaland en un momentito dos cosas, el Balón de Oro y ahora el de Betts Es una vergüenza absoluta y pues yo creo que muchos fans del fútbol están obviamente dándose cuenta que este deporte está hecho mierda, es la realidad Pero bueno, el padre de Haaland dejó caer bomba antes de que robaran al hijo y dijo, bueno, es invitado por la FIFA y tal Le preguntaron por Haaland, que va a pasar con Haaland y dijo, Haaland está muy feliz en el Manchester City Y tiene un contrato largo, es lo normal, tiene que decir eso, él no puede decir de que Haaland está infeliz y que se va a ir Es lo normal que diga Alfie Haaland eso, el padre de Haaland, porque también recordemos de que Alfie jugó en el Manchester City O sea, el padre de Haaland también jugó en el City, entonces también dijo, le preguntaron, Barça o Madrid Y él dijo, amamos España, amamos España, dijo el padre de Haaland, por lo cual pues dejó muchas puertas abiertas Además, le han preguntado, le han preguntado también, ¿hay alguna posibilidad de que Haaland vaya al Madrid en el futuro? Dijo, por supuesto, hay posibilidades de que juegue para cualquiera, así dijo, hay posibilidades de que juegue para cualquiera Obviamente no va a decir, por supuesto, si va a jugar en el Madrid, y hay que decir de esa manera como para esquivar, obviamente, la bala Porque si se pone a decir de que hay posibilidades, toma tu cláusula y le bajan el sueldo a Haaland, algo así Que todos esos jugadores tienen que tener cuidado con las palabras que dicen, ¿no? Obviamente, ¿por qué estoy hablando de Haaland? Obviamente, porque el papá dejó caer la bomba de que ama España, Haaland y Alfie Obviamente, Haaland tiene mucha ilusión de ir al Madrid Lo ha dicho en entrevistas cuando era más joven, cuando todavía estaba en Noruega y todo eso Entonces, obviamente, hablamos de Haaland porque Mbappé es la máxima prioridad del Madrid, la máxima prioridad de Florentino Pérez Pero la máxima prioridad de Florentino Pérez y no viene Mbappé es Haaland De hecho, la mitad de la directiva quiere a Mbappé y la otra mitad de la directiva quiere a Haaland Y prácticamente, a día de hoy, Florentino y tres más quieren a Mbappé Pero José Ángel Sánchez y el resto de la directiva quieren a Haaland Esa es la realidad del mal era mismo Imagínate lo que portaría Haaland al Real Madrid con todos sus goles Una cosa espectacular y brutal Es que no me quiero ni imaginar a Vinicius, que no es para nada egoísta, surtiendole balones a Haaland A Bellingham, que es súper amiguísimo de Haaland, son compadres O sea, la relación entre Haaland, Bellingham, Borussia Dortmund Hace algunos años fue genial Y la química que había en cancha era brutal Ahora imagínense los dos jugando juntos, sería brutal Bueno, Kroos, Chomenica, Mavinga, todo lo que está en fe de Valverde Surtiéndole balones a Haaland y Haaland marcando gol Es que es el jugador perfecto para el Madrid Ahora mismo el Madrid está jugando en un 4-4-2 Un esquema que Ancelotti está ahora mismo revolucionándolo y todo Y haciendo cosas muy bien Pero hay que ver si, por ejemplo, llega Haaland Creo que tiene que hacer un cambio, ¿no? Pero fíjense, el Manchester City no conseguía una Champions En todos estos años lo ganaba todo, menos la Champions Pero llegó Haaland y Haaland prácticamente Es que es lo que me da rabia que le hayan robado a Haaland El de Betsy y el Balón de Oro O sea, Haaland llega al Manchester City Casualmente ganan lo que nunca podían ganar Por algo será, digo yo, ¿no? Por algo será O sea, por algo pasan las cosas, digo yo, porque imagínate O sea, no podía el City y llega Haaland Y aportó esa cantidad de goles que necesitaban Y pues consiguieron lo que consiguieron Soy el padre de Haaland, obviamente No dice directamente Que va a ir para el Madrid el hijo Es normal, es lo que tiene que decir Pero igual, de igual forma ilusiona Ilusiona que el plan B Lamentablemente sea Haaland Porque el plan A es Mbappé, obviamente Para Florentino, no para el canal No para Madrid hasta la muerte O sea, para Florentino La prioridad absoluta es Mbappé Y ya después vendría Haaland Y el plan C es Xochimén, ¿no? Pero el delantero top tiene que fichar en verano José Lu, 35 años Brahim no es delantero puro Rodrigo y Vinicius son extremos Entonces hay que ver, hay que ver las cosas Pero bueno, ahí fue el formato como lo había dicho anteriormente Vamos a ver qué pasa ¿Vale? Entonces vamos con Richarlison Le preguntaron sobre sus tres jugadores favoritos Ahora mismo Y nombró precisamente a Haaland A Bellingham Y a Rodrigo Los jugadores favoritos de Richarlison Haaland, Bellingham y Rodrigo Ahora mismo el Madrid está Obviamente en el ojo del mundo Y están demostrando la calidad absoluta Para que todos estos jugadores Elogien a nuestros jugadores ¿Vale? Linda Caicedo del Real Madrid femenino Desde que fichó por el Real Madrid Ganadora del premio Golden Girl O sea, la mejor jugadora joven del mundo Quedó de segundo lugar En el premio The Betts Mejor jugadora del año O sea, excelente La segunda mejor jugadora O sea, el balón de plata, por así decirlo Del año Aitana lo ganó Aitana que pues obviamente el Barça femenino Le está yendo bien, hay que reconocerlo Y fue nominada al premio Puskas de la FIFA Y ganó el premio al mejor gol del mundial femenino Tiene apenas 18 años de edad Ahí está la colombiana Linda Caicedo 18 años de edad Y rompiéndola toda en el femenino Excelente Jugadores Perdón, entrenadores Los entrenadores con más títulos de la historia del Madrid Muñoz con 14 Ancelotti con 11 Y Zinedine Zidane con 11 Todavía estoy viendo Creo que Carleto Cuidado porque Carleto En lo que queda temporada Podría igualar Y la próxima temporada Podría superar Vamos a ver si Carleto Se convierte en el máximo ganador De la historia del Madrid O sea, el entrenador con más títulos Cuidado con Carleto Cuidado con Carleto Y hay que ver el palmarés de Zidane Increíble Pero fíjense Muñoz Muñoz Ganó mucho Ganó Copas de Europa Ganó cosas muy importantes Pero Yo me pongo a analizar Al largo plazo Al largo plazo El que parece Que podría Quedar como máximo Ganador de la historia Zidane Zidane Es joven Todavía Hablando Como entrenador El más joven es él Todavía está joven Y Ancelotti Creo que va a jugar Su próxima temporada Su última temporada En el Madrid A mí me gustaría Que siguiera Obviamente Pero es lo que parece Y Zidane Zidane Si ya ganamos la Liga Y la Copa del Rey Queda con 13 Y queda con 13 Ya después Vendría el Mundial de Clubes Que tal Mundial de Clubes Ya no hay Cierto Demonios Bueno Supercopa de Europa Y tal Alcanza Muñoz Vamos a ver Que sucede Y bueno Ahí está Imágenes También Nuestros jugadores Quedaron en el mejor Once del mundo Courtois Bellingham Y Vinny Junior Los tres Quedaron en el mejor Once del mundo Nuestros jugadores En el World Once Masculino De la FIFA 2023 Courtois Mejor portero Al mundo Bellingham Y Vinny Junior Ahí está Excelente Un saludo Madre y Sasa la Muerte No olviden Suscribirse al canal Darle me gusta al video Que opinan Sobre el robo A Haaland Y que opinan Sobre Haaland Al Madrid Vamos a ver Que pasa Si el padre De Haaland Al final Termina cediendo Y se viene Mbappé Se viene Haaland Y se viene todo el mundo Coño Vamos a ver Que pasa Prime deslumbra Con su destreza Cross en el medio Maestría y certeza Florentino Pérez En cada sueño Madridista hasta la muerte Siempre dueños